Para enfrentar al mundo, vio la cara del amor y no solo en un mismo rostro. Al mirar la verdad, descubrió que podía ser valiente y segura de sí misma. Ahora debe enfrentar la decisión más difícil. Elegir con quién compartirá el resto de sus miradas. Gran final sin tu mirada. Este domingo, 7 de la noche.